Si le damos chance a gente con ideas frescas, con ganas de, yo creo que vemos cambio en realidad, pues. Porque para Movimiento Ciudadano queremos escuchar. Pues yo creo que seguridad, poder salir uno a la calle y sin temor de que te van a saltar, violar. Creo que todo mundo batallamos para poder tener algo y yo pretendo darle a mi hija una vida mejor y que tenga su carrera. Estamos llegando a Hermosillo, Sonora. Vamos a entrevistar a Zuli. Es una mujer de 30 años que vive con su madre, con su hermana. Zuli, pues muchísimas gracias. Yo te agradezco que me des este tiempo porque para Movimiento Ciudadano queremos escuchar. Luego los políticos hablamos mucho y escuchamos poco. Cuéntame un poco de ti. Soy mamá soltera, pues tengo una niña de, va a cumplir nueve años. Gracias a Dios tengo trabajo. Yo soy, trabajo en carnes, soy detalladora. El deshuesador, pues, hace el trabajo más pesado. También yo nada más estoy de mujer ahí en la banda. O sea, ¿cómo se llama el lugar donde vives? Mesa del Ceri. Mesa del Ceri, que está como a una hora del centro, más o menos, de aquí de Hermosillo. O sea, ¿qué tendría que llegar a todas esas comunidades vecinas alrededor de Hermosillo? Porque Hermosillo es donde, ¿no? Te da el trabajo, te da la escuela y tal. Pero, bueno, pues como tú, ¿no? Que vives en estas comunidades. Drenaje. No tenemos drenaje. Tenemos allá, pues, fosas, ¿no? Que hacemos, pues, los papás, la familia. Son fosas y ahí tenemos, pues, la tubería, ¿no? Y tienen años prometiendo drenajes. Igual el servicio de luz, si un vientecito llueve, ya se nos va la luz por ocho, nueve horas. El transporte también. Son calles de tierra, ¿no? Baches y todo eso. Pues, no, no tenemos. Nada más un pedazo de la calle principal es la que está pavimentada. Ya lo demás es pura terracería. Porque aquí en Sonora, pues, han gobernado todos, ¿no? Ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, este, ahora está gobernando Morena. ¿Tú no sientes estar viendo cambios en este momento? No, o sea. O que las cosas, como esas, por ejemplo, que dices. Pues, yo creo que estamos impuestos a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Y no le damos chance a gente nueva que trae hambre, que trae ganas de cambiar las cosas, ¿no? Ahorita yo creo que si le damos chance a gente con ideas frescas, con ganas de, yo creo que vemos cambio en realidad. Pues, yo veo que sí. Por ejemplo, yo como trabajadora, antes me daban siete, ocho días y ahorita me van a dar doce días de vacaciones, pues, pagadas, ¿no? Con mi salario. Igual, eso está bien, porque disfrutas más de tu familia, estás con tu hijo, si tienes, no sé, algunos pendientes, tal vez, que ahí tienes los días. Porque ya trabajando uno no puede decir, ¿sabes que no vení mañana para hacer esto? Y con tantos días de vacaciones yo lo vi excelente. Movimiento Ciudadano, que es donde yo soy senadora, fue el que impulsó el tema de las vacaciones. Nos cayó excelente, lo que trabajamos fue excelente. Ay, qué bueno, ¿no? Sabes el gusto que me da. Partidos como tan distintos, como pueden ser el PRI y el PAN, bueno, aquí en Sonora, ¿no? O ganaba uno, ganaba el otro, ganaba uno, ganaba el otro. Que ahora se junten, ¿cómo ves eso? Yo creo que, yo pienso que ya no haya ni cómo convencernos, ¿no? Ya, ahorita es, antes así era, pues, así lo veíamos nosotros, de que, siempre ganaba uno el otro, era como que la competencia, ¿no? Y ahorita ya los veo juntos uno y dicen, ¿qué está pasando? No, no, no las quieren vender a fuerza, pues, a fuerza. Y yo digo que, por lo menos yo, no confío así. ¿Por qué? Porque pues estábamos mal antes, con uno, ahora imagínense con los dos. ¿Qué deseos tendrías para el país, desde ti, desde tu experiencia de vida? ¿Tú cómo te imaginas el futuro de tu hija? Pues yo creo que ya para todo, para México, seguridad, poder salir uno a la calle y sin temor de que te van a saltar, de que, no sé, te puedan violar. O sea, es también eso el miedito de, ¿no? De que no sale la gente ya muy noche por eso. Yo sí quiero darle a mi hija una casa propia de nosotras. Alucino con una casa aquí y tener una mejor calidad de vida. Yo le voy a dar hasta donde pueda. Creo que todo mundo batallemos para poder tener algo y yo pretendo darle a mi hija una vida mejor y que tenga su carrera. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, Zully. Me dejas con tarea, me dejas pensando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimo gusto y que se cumplan los deseos y el futuro de tu hija y el tuyo. Por favor, a Dios. Él lo merece. Me voy con mucho que pensar. Aprendí mucho también de escuchar a Zully, ¿no? Esta mujer joven, franca, directa, que le falta, que quisiera, como ve los problemas, digamos, desde su ser madre trabajadora y vivir, ¿no? Vivir en este estado. Me parece que ella representa no solamente a las personas de su comunidad, de las comunidades alrededor de Hermosillo, sino también a miles de mujeres mexicanas, madres, que quieren lo mejor para sus criaturas y que necesitan ser escuchadas. Movimiento Ciudadano Y